También de lo que está pasando en materia de inseguridad, que es otro factor que se suma a lo de problemática que estamos viviendo actualmente. Ya lo decíamos cuando platicábamos hace rato con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno del Estado, que tienen retos inmensos hoy con la llegada de los turistas a San Luis Potosí, pero también con la violencia que se ha desatado en medio de este escenario político-electoral que estamos viviendo. Y de eso queremos platicar esta mañana con el licenciado Jorge Chisal, experto en temas jurídicos. Licenciado, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Licenciado, pues seguimos sumando atentados, hechos de violencia, de inseguridad en medio de este proceso electoral que estamos viviendo como país y que consta que en el caso de San Luis Potosí todavía no empiezan las campañas locales, pero que ahí vamos a tener un reto adicional porque vamos a tener cada vez más personas en circulación tratando de convencer a los ciudadanos de participar en el proceso electoral y en medio de un entorno que no está nada tranquilo. Esta semana en San Luis Potosí el hallazgo de estos cuerpos a las afueras de la Presidencia Municipal de Cárdenas, San Luis Potosí, pues creo que sí son un foco importante a tener, licenciado. Sí, a ver, lo que sucede es que vivimos en un Estado que ha abandonado completamente, y Estado me refiero a México completo como país, no a San Luis Potosí como entidad, sino a México como país, vivimos en un Estado que ha claudicado y abandonado su función de seguridad pública, de prevención de la delincuencia, de combate a la delincuencia y de protección a sus ciudadanos. Y eso es muy sencillo de poderlo apreciar, basta ver la conferencia mañanera todos los días para ver cómo todos los días hay muertos en el país, hay desaparecidos en el país, y al señor López le preocupa más que lo critiquen, que lo cuestionen, ataca periodistas, ataca empresarios, no recibe a los familiares de los desaparecidos, no traza rutas claras para el combate a la inseguridad, y finalmente deja al país en vilo en este ambiente, enrarecido además con la parte política, donde estamos, y bien lo decías en este momento, Erika, no hemos empezado las campañas locales de San Luis Potosí, ya hay hechos de violencia que traen claros mensajes políticos, pero que a lo largo y ancho del país ha habido bastantes, y digo, muchos, no es lo normal, candidatos y precandidatos asesinados, vinculando esto a la política con un entorno de inseguridad que hace pensar que este proceso electoral en general, como nunca, va a tener la nota del crimen obriente. Oiga, licenciado, pero cuando le quieren poner esta realidad al presidente en la mañanera, lo que responde el mandatario es, ya van a empezar, ya van a exagerar, ya van a sopilotear, es lo que responde cuando le quieren poner esa realidad del país, licenciado. Sí, y eso es lo que me refiero, y efectivamente minimiza, él no quiere que se le toque el tema, y tenemos a la secretaria de Seguridad Pública, Rosicelda Rodríguez, dando cifras, diciendo que todo va muy bien, que esta mecánica, esta acción del gobierno general de combatir al crimen por sus causas va funcionando muy bien, y puede ser. El problema es que combatir al crimen por sus causas, como ellos lo plantearon, como es el querer darle una beca a los jóvenes para que se aparten del mal camino, etc., pues son estrategias que a lo mejor funcionan en un lapso largo, ¿no? Es decir, si tú educas a un niño recién nacido, a partir de hoy, de que debe de ser una buena persona, probablemente cuando tenga 30 a lo mejor ya verás si te resultó o no te resultó, pero mientras, pues, está sembrando el país de muertos. Ahora, justo, además, en esta coyuntura, es el presidente el primero en vulnerar la ley y la normatividad electoral, es decir, quisiéramos pensar que la única amenaza pues sería de un frente, ¿no? Pero hoy vemos que el proceso electoral está amenazado por varios frentes, por varios rubros, entre ellos por el mismo presidente de la República. A ver, esta semana hemos vivido esta controversia por la hora nacional, pero por las mañaneras, y la respuesta del presidente ha sido la misma, el confrontar a la autoridad electoral y decir, nos están queriendo acallar, están queriendo generar ahí confrontación cuando pareciera, y hay que decirlo, licenciado, que ha sido él quien ha generado esa confrontación. Por supuesto, por supuesto, y bien, que mencionas algo que es muy importante destacar, es el tema de la hora nacional, y en relación con lo que es la mañanera y lo que significa la hora nacional. El hecho de que finalmente se haya transmitido la hora nacional, etc., no deja de ser una parte menor frente al significado que tiene un comunicado de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, dando a conocer lo que era el riesgo en el que se estaba colocando a la totalidad de los integrantes de la Cámara, de los medios de comunicación, frente a lo que son las acciones, en este caso, de la Secretaría de Gobernación, que es quien es responsable de la hora nacional, ¿por qué? Porque un espacio que significa patrimonio de todos los mexicanos lo querían transformar o lo querían transformar en una tribuna política. ¿A qué es a lo que me refiero? Esta hora nacional se transmite en los tiempos oficiales. Los tiempos oficiales son un segmento de las concesiones de radio y televisión, es un segmento de tiempo de las concesiones de radio y televisión, en donde el Estado se lo reserva para poder utilizarlo, pese a haber concesionado esa parte del espectro radioeléctrico. Por lo tanto, es un patrimonio de todo México que se concesiona para que lo explote en particulares, pero se reserva una parte de ese espacio para el interés nacional. Y estamos entonces en una situación en la que la Secretaría de Gobernación quiere disponer, como que hayan dejado atrás de sus intervenciones, quiere disponer de un patrimonio nacional en beneficio de un candidato. Es una distracción de un bien público para un interés particular de un partido que pueda constituir una distracción a la ley electoral. El caso de las mañaneras es distinto, porque a fin de cuentas eso no se transmite en un horario oficial, sin embargo, sí se convierte también en una tribuna desde la cual se menoscaban los derechos de libertad de expresión, de libertad de prensa, en función de esos ataques del presidente. Porque no podemos dejar de reconocer el efecto inhibidor que tiene que el presidente de la República ataque a los medios de comunicación para que incluso haya quienes se impongan una autocensura. De los dos lados estamos en efecto en una devastación de la democracia mexicana y es un campo fértil para que el tribunal organizado pueda hacer lo que le dé la gana, porque a fin de cuentas lo ha venido haciendo, pero ahora en relación a la renovación, sobre todo de alcaldías, que me parece que es algo fundamental y muy delicado. Ahora, justo en este sentido, ¿en qué escenario deja este proceso electoral? Porque a ver, los ciudadanos que están atentos a lo que está sucediendo, porque yo quiero pensar que la ciudadanía sí lo está, sí están, aunque tengan este hartazgo de todo lo que significan las campañas y los mensajes, etcétera, creo que la ciudadanía sí tiene este interés de construir un mejor país, que sí tiene el interés de tener una mejor realidad. ¿Cómo los deja este discurso polarizado en el que estamos viviendo? A ver, sucede lo siguiente. En buena medida, el discurso de polarización no es, a mi manera de ver, un efecto inmediato respecto de lo que será la jornada electoral. Creo que los que quieren ir a votar van a ir a votar, los que no quieren ir a votar no lo van a hacer, como ha sucedido siempre. Me parece que esto marca la pauta de lo que será el día de ustedes. Es decir, ¿qué va a pasar el lunes después de la elección? Ahí es en donde la polarización se va a convertir en un tema fundamental. ¿Por qué? Porque nadie va a querer reconocer el triunfo del otro. Es decir, no es el problema de que vayan o no a las urnas, ya lo hemos comentado en este mismo espacio, este proceso electoral está marcado por lo que se ha dado en llamar los features, es decir, los que no saben por quién van a votar hasta el día de la elección, saben que irán a votar, irán a votar el día de la elección, pero no saben todavía por quién y decidirán a ir a votar. El problema es que está tan enrarecido el ambiente, está tan descompuesto el entorno, que sea cual sea el resultado, el lunes siguiente a la elección vamos a tener a México dividido en dos bandos, porque nadie va a querer reconocer, perdón, no es que esté excluyendo al señor Álvarez Maños, pero soy realista, nadie va a estar divididos en dos bandos, en el bando de Sots y en el bando de Claudia, y se va a estar discutiendo de que de seguro quien haya ganado lo hizo con trampa, ya sea porque tenía el apoyo de los medios corruptos, de los conservadores, o bien porque la delincuencia organizada intervino, o porque el gobierno operó. Pero esta polarización es lo que puede ser un gran problema, incluso de seguridad, a partir del día siguiente del hecho. Ahora, licenciado, esta polarización se ha llevado mucho más allá de nuestras fronteras, porque ahora también el gobierno mexicano está confrontado con los gobiernos que no comulgan, pues, con sus ideales, con su ideología, con su visión, y bueno, pues hemos visto la respuesta que ha venido desde Argentina. Híjole, lo que pasa es que también ahí, en el caso del presidente Javier Milley, es un caso... Todo se combinó, sí, claro. Sí, porque también es un personaje que yo creo que casi, casi son iguales nada más que colocados en dos extremos totalmente distantes, casi como si estuviéramos marchando por los lados en direcciones contrarias, en un círculo, pero que al final se van a encontrar, porque en cierta medida comparten ciertas actitudes y ciertos desplantes nada más colocados en la geometría política totalmente distintos. Sin embargo, es cierto. Es decir, es cierto que tenemos un bravucón en Palacio Nacional que se convierte en alguien que le anda buscando pleito no nada más interno, sino también hacia afuera. Y evidentemente con todos aquellos que no forman parte de este núcleo duro con el cual han querido agarrar el liderazgo de Latinoamérica, como es el caso de Venezuela, el caso de Cuba, el caso de Bolivia, en donde han tratado de crear una unión entre estos presidentes que comparten la visión dictatorial de sus países, Daniel Ortega, por supuesto, en Nicaragua, comparten esta visión dictatorial, desprecian la democracia, no les gusta la libertad de expresión, consideran que la libertad de prensa es de los peores cánceres de los estados en el que gobiernan, y por lo tanto se confrontan con quienes no, les han representado un revés en este intento de recuperar esto que ya se había dado en la década de los noventas en Latinoamérica, que era un avance de la izquierda, algo distinto en algunos casos, pero finalmente un avance de la izquierda, y que en un ciclo de elecciones democráticas en Centro y Sudamérica llevó de la presencia de aquellos socialistas de los noventas a los pechitos en el punto extremo, como es el caso de Javier Milei, pero que ahora están tratando de recuperar otra vez este panorama de los de izquierda. Hay una serie de libros de un escritor de origen cubano, Carlos Alberto Montaner, que se llamaba El manual del perfecto idiota latinoamericano, El más del perfecto idiota latinoamericano, El regreso del idiota latinoamericano y el idiota iberoamericano. Y estos libros tratan justamente, sí, desde una perspectiva de derecha, pero tratan de lo que son estos movimientos políticos, cómo se fueron dando y cómo se fueron acomodando para estos cambios de bando en América Latina. Oiga, pero Javier Milei lo está sabiendo aprovechar, porque no se clavó con la pregunta contra López Obrador, pero ha hecho, por ejemplo, las paces con el Papa Francisco, a pesar de que le dijo que era, como mencionaba, el maligno en el mundo, en personificado, le decía Javier Milei al Papa Francisco, luego fue al Vaticano e hicieron la paz ambos, y eso que son argentinos. Acá no creo que vaya a suceder con López Obrador. No, pero además creo que en el discurso político combina muy bien, conviene muy bien a Javier Milei el discurso anti López Obrador, y a López Obrador conviene muy bien, y viene muy bien el discurso anti Javier Milei, porque como lo decías, licenciado, son las polarizaciones que a final de cuentas comparten muchas humilitudes. Como siempre, un gusto platicar contigo, licenciado Jorge Chizal. Al contrario, muchas gracias, y nada más muy rápidamente, a lo mejor la diferencia entre Javier Milei y el Papa es que el Papa le va al San Lorenzo de Almagro y Javier Milei le va a uno de los equipos de Buenos Aires, y a lo mejor es lo que marcó la diferencia entre estos dos argentinos. Claro. Licenciado, como siempre, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Gracias, licenciado. Jorge Chizal, platicando con nosotros.